Bueno, saben ustedes que ayer la Corte desestimó los recursos presentados por la defensa del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y dejó firme una sentencia de 5 años y 10 meses de prisión en lo que se conoce como la causa Chicone. La verdad es que el máximo tribunal a partir de la aplicación del artículo 280, como se lo conoce, no se mete con la cuestión de fondo. Desestima los recursos presentados por la defensa y listo. Tampoco argumentan porque los desestima. Simplemente con la firma de los 5 integrantes, dicen, por artículo 280, que es donde dice que la Corte no está obligada a explicar sus decisiones, rechaza, desestima o declara que no corresponde revisar nada, absolutamente nada de lo actuado por las instancias inferiores del Poder Judicial. De eso se trata lo que hizo ayer la Corte Suprema de Justicia. Pero hay algo que agrega gravedad a lo ocurrido, y es que esto lo venía reclamando el Grupo Clarín, a través de la tapa de su diario. Pareciera que un diario le marcó los tiempos a la propia Corte. Pareciera también que Amadou ya tenía escrito, o si se quiere la Corte ya tenía escrito para Amadou, una resolución de estas características. Entonces uno se pregunta si esta Corte es una Corte que aplica criterios jurídicos o aplica criterios políticos. Es una pregunta. Es una pregunta. En la Argentina, de los últimos años, hubo Loafer, y más que en la Argentina, que casualidad, lo hubo también en la región. Rafael Correa, Lula da Silva, el propio Evo, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, curiosamente, presidentes que habían promovido políticas de inclusión social han sido, blanco, de causas penales, pedientes. En su gran mayoría, producidos o construidos alrededor de grandes escándalos. Sostenidos por servicios de inteligencia y por medios de comunicación. Coordinados, a su vez, con la política de derecha. De hecho, sabemos que Mauricio Macri tuvo una mesa político-judicial, que integraba, entre otros, también Garabano, Marcos Peña. Donde se definía o se decidía la velocidad con la que tenían que avanzar las causas. Quienes eran los jueces o fiscales que podían operar en ese sentido. Y cómo, a partir de precausas o informaciones provenientes de los servicios de inteligencia, se armaban operativos mediáticos que validaban lo hecho después por los jueces. Quizá el ejemplo más claro de todo eso haya sido en su momento el fiscal Marijuán con excavadoras allí en la Patagonia buscando un container de dinero que era de los K, de la ruta del dinero K, de Cristina Kirchner y de Lázaro Baez. Finalmente no se encontró nada. Lo que sí pudimos ver fue a un fiscal con excavadoras haciendo pozos en el sur. Ahora, para llegar a esa instancia, primero tuvo que haber una precuela, una precausa, generada por esos servicios de inteligencia, por la AFI, Matrista, que ya vemos cómo funciona, lo de los K y Vierdes y Marcos Citadini. Se construía eso, con eso se generaba también información relativa, pero información al fin para sostener un título escandaloso. Ese título escandaloso era el primero de 50 títulos más escandalosos todavía. Y una vez que se había construido eso que parecía verosímil, actuaba el fiscal. En esto cooperaba mucho la mesa político-judicial, cooperaba también Elisa Carrió, Brasil Ocaña, los denunciadores profesionales que tenía el macrismo, el que sigue teniendo, esos cultores de la judicialización de la política, sabiendo que los tribunales responden a criterios conservadores. Y a partir de eso se construía no solamente el expediente, sino la posibilidad de detener a alguien, de encarcelarlo, porque ya estaba, ya se había generado esa sensación de culpabilidad. Es decir, frente a esa sensación de culpabilidad diseminada, instalada, inoculada socialmente, lo único válido era una condena. Una condena de carácter inapelable. Porque, ¿quién le saca el saldo a Amado Vudú, después de esas campañas demonizantes, de que él no tuvo nada que ver con Chicone, o con la causa Chicone? Yo voy a recordar, ayer lo hicimos también, y me parece que vale la pena hacerlo, que Amado está preso, entre otras cosas, por una declaración, que es lo fundamental que tiene ese expediente, que hizo Van der Bruhle, o Van der Bruhle, quien se acogió al sistema de protección de testigos, y declaró en la causa Chicone como arrepentido, a cambio de que el gobierno de Macri le consiguiera un hotel boutique, en Mendoza. Hotel boutique salía en ese momento, estamos hablando de varios años atrás, un millón y medio de pesos. Usted dirá, ¿cómo? Sí, compraron la declaración con Hotel boutique. ¿Por qué? Y porque al Macri no le interesaba políticamente tener al vice de Cristina Fernández de Kirchner preso. Pero además, al grupo Clarín le interesaba tener al vice de Cristina Fernández de Kirchner, que había impulsado la estatización de las AFJP preso. ¿Por qué? Para que ningún funcionario más, a ningún funcionario más se le ocurra alguna vez, avanzar sobre los negocios privados de un grupito de empresas, que eran las que usufructuaban ese pequeño mercadito de capitales, que eran las AFJP. Pequeño, quiero decir, pequeño era el núcleo que los usufructuaba, era mucho dinero, y que vino a sostener luego lo que ha sido la reestatización del sistema previsional. Claro, eso hizo posible que la cobertura previsional en Argentina llegara al 95%, hizo posible también un mecanismo de adecuación, que es el que se vuelve ahora, donde jubilados y jubiladas pudieron, entre otras cosas, recuperar salario real, poder adquisitivo en sus saberes, como nunca había ocurrido. Porque desde que se empezaron a saquear las cajas jubilatorias, nunca nadie había prestado atención a quienes eran los eternos perdedores del sistema previsional. Por primera vez, esos jubilados, esas jubiladas, pensionados y pensionadas, que siempre estaban destinados a cobrar miseria, empezaron a recuperar lentamente capacidad adquisitiva, y como siempre digo, fueron sujetos de crédito. La ANSES empezó a dar crédito a jubilados y jubiladas. Además, ya no eran Norma Pla o Antonio Forte, allí protestando en la calle, desamparados, haciendo llorar a cabalo como cocodrilo, sino un Estado que se hacía cargo de una enorme deuda histórica. Amado Boudou representa esa política pública, representa esa reparación. Amado Boudou es en un punto el símbolo de que por una vez aquellos que siempre perdían tenían que ganar, y por una vez aquellos que siempre ganaban tenían que perder. De eso se trató, de eso se trata. Eso es lo que cae por encima de la cabeza de Amado Boudou. Eso es lo que se cuestiona. Porque Chicone no la tiene Amado Boudou, no se quedó con Chicone. La condena es por incompatibilidad, negociaciones incompatibles con la administración pública. Figuras que existen, claro que sí. Pero el delito no se consumó. ¿O la tiene en la casa la imprenta Amado Boudou? ¿De qué estamos hablando? A mí me da la impresión de que esto es o tiene un razonamiento, una argumentación que solamente es política y no jurídica. Y que esto es producto del lawfare. Y que el lawfare está vivitifoliando, sigue vigente. Y que el principal objetivo es, en este caso Amado Boudou, pero el principal objetivo, les decía, a mí modo de ver es Cristina Fernández de Kirchner, que nada más y nada menos es la actual vicepresidenta de Alberto Fernández. Con esto no quiero decir que la Corte deba recibir hoy un juicio. Y yo la verdad es que desconozco si están dados los supuestos que la ley exige para avanzar con algún tipo de cuestionamiento de la Corte. Lo que sí digo es que tenemos un gran problema, una gran crisis cuando una vicepresidenta denuncia que existe el lawfare y que aquellos que son integrantes de la Corte desde que se practicó ese lawfare siguen estando donde están y siguen tomando decisiones como la que tomaron. Me pregunto yo si esa crisis no es una crisis del Estado de Derecho. Me pregunto yo si como argentinos, como argentinas, podemos estar tranquilos de que existe un poder judicial independiente que actúa por razonamiento jurídico o si como yo sospecho en realidad todo esto obedece a maniobras de carácter político urdidas maniobras de carácter político urdidas en la cima de los poderes fácticos en la Argentina. Porque recordemos que estos funcionarios son funcionarios de gobiernos que pasan. Pero los poderes, los poderes fácticos, los poderes permanentes son otros. Y son los que definen estas cosas. La agravía que hoy demuestra el Grupo Clarín me parece que tiene que ver con que sigue pudiendo exigirle a la Corte Suprema que falle como ellos quieren y la Corte les hace caso. Si a alguien no le gusta lo que yo digo en este momento, si a alguien de la Corte no le parece que esté bien lo que yo esté diciendo, bueno, a mí me parece muy mal que tengamos esta duda clavada en el corazón de la República. ¿O vamos a creer que la República solamente es aquello que defiende con malas artes Elisa Carrió? No. La República es algo que construimos todos los días, del mismo modo que construimos la división de poderes y del mismo modo que construimos la legitimidad de las instituciones. Nunca, yo no recuerdo un momento, ni siquiera la mayoría automática, donde cada fallo, cada fallo de este máximo tribunal no sea sugestivo o no sea motivo de sospecho o duda. Y eso, más que hablar de sus integrantes, está hablando de la situación del Estado de Derecho en la Argentina. Muchos se preguntan si hoy Amado Boudou tiene que volver a prisión. De hecho, Clarín sugiere que tiene que hacerlo. Le quiero recordar a Clarín y a los que quizás están un poco distraídos es que Amado Boudou está preso, está bajo arresto domiciliario. Pero está cumpliendo una condena que él describe y yo entiendo como injusta. Que sus abogados describen y yo entiendo como injusta. Porque es una condena basada en cuestiones políticas y no jurídicas como decían. Amado Boudou está bajo arresto domiciliario también está bajo arresto domiciliario Milagro Sala también Julio De Vido no es que están en libertad. Tienen restringida su libertad. Están cumpliendo prisión en su casa porque la ley así lo estipula. Y en el caso de Boudou hay que recordar que ese arresto domiciliario se le dio porque estando preso en la cárcel fallecieron sus padres. y él a su vez es padre de mellizos y su compañera la madre de los mellizos tiene a sus propios padres viviendo en México con lo cual ella tuvo que salir a trabajar para parar la olla porque a Boudou le sacaron prácticamente todo y el juez resolvió que ante una situación así los pibes tenían un padre que podía hacerse cargo de esos cuidados. con lo cual la situación por la que Boudou salió del penal y hoy está en su casa no ha variado sustancialmente. Boudou sigue sin sus padres los chicos crecen sanos y saludables su compañera puede trabajar se ha cumplido ya más de la mitad de la condena estipulada y no debiera haber modificación de esa situación. A todo esto esta sentencia a Boudou le impone que nunca más pueda volver a trabajar es una barbaridad una barbaridad nunca más puede ser funcionario o sea cuando vos te metes con Clarín el rigor y el disciplinamiento tarde o temprano se hace efectivo por eso es tan reivindicable Cristina Fernández de Kirchner porque es la única que no les tiene miedo y le anhelo de todo y creo que Amado Boudou tampoco les tiene miedo eso habla muy bien de él también como Víctor Hugo como tantos otros que que no agachan la cabeza porque el día que agachemos la cabeza ante el poder ante este tipo de poderes entonces nos quedamos en democracia también la democracia exige una república y esa república tiene que ser de iguales no puede haber más algunos más iguales que otros bueno dicho esto no debiera cambiar sustancialmente la situación de Amado Boudou más allá de lo resuelto por la corte ¿por qué? porque las condiciones que hicieron posible que pase arresto domiciliario no han variado se sostienen en el tiempo con lo cual habrá que ver si hoy el abrazo al Palacio de Justicia que está tomado para después de la una no tiene también algún tipo de efecto para por lo menos alertar y poner en discusión en la agenda pública que cualquier otra cosa contra Amado Boudou formaría parte de este Loafer un nuevo capítulo de ensañamiento contra su figura por algo que nunca sucedió según lo que dice el expediente sino fundamentalmente por lo que sí sucedió es haberle devuelto la dignidad a millones de jubiladas y jubilados de pensionados y de pensionadas y de muchos que en su vida habían soñado poder jubilarse porque nadie había pensado que eso tenía que ser una ley gente que había trabajado toda su vida pero como no le habían hecho los aportes las patronales no tenían cómo acceder a un beneficio en esa edad en la que uno tiene que acceder a esos beneficios que no son otra cosa que derechos que quede claro a Boudou lo condenan por eso por ninguna otra cosa cualquier otra cosa que se diga es en realidad la convalidación del Loafer 22 minutos pasaron de las 10 de la mañana